Mi invitado de hoy ha movido a toda Cuba y la sigue moviendo. Señoras y señores, bienvenido a la otra hola, Manolín, el médico de la salsa. Oye, gracias Manolín. Un placer, un placer estar aquí. Gracias por venir, gracias por el apoyo. Yo sé que nosotros hemos tenido nuestras diferencias. Como debe ser, como es lógico. Y eso es bueno. Como es lógico. Pero tú has tomado, has salido al frente y has dado tu opinión en el tema este de los artistas, de todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado ahora con Jaila también. Sí, mira, no se puede ser indiferente. Al problema que te toca a ti, al problema de todos los cubanos, no se puede ser indiferente. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Estoy de acuerdo. Porque es imposible. Además, eso es lo que queremos para Cuba. Y tenemos que predicar con el ejemplo. Pero hay una cosa elemental. La causa de Cuba no se puede traicionar. Ahí tenemos que estar unidos todos. Porque hay que tomar conciencia de qué cosa es vivir en dictadura. Es lo peor que le pueda pasar a un pueblo. Claro. Ya sea de derecha o sea de izquierda. Es lo mismo. Una dictadura es el poder ejercido sin escrúpulos sobre los ciudadanos. Y los ciudadanos no son ellos. Porque con el poder arriba de ti no puedes ser tú. Por eso en estos países que democráticamente tienen mucha cultura, lo que tú dices bajo una dictadura no tiene valor. Claro. Lo que tú dices bajo una dictadura no tiene valor. Normalmente la gente tiene un instinto de conservación que es más fuerte que... Pero de todas maneras nosotros no podemos dejar de denunciar las cosas. ¿Entiendes? No es linchar a nadie. Porque de una dictadura solo se es víctima. ¿Sabes? Claro. Lo que pasa es que depende de la personalidad de cada cual. De su crianza, de sus valores, de cómo está, qué nivel de despertar tiene. Entonces unos se van, otros se pliegan, otros se convierten en hipócritas. Pero los que se pliegan, ¿tú crees que siguen siendo víctimas? Sí, siguen siendo víctimas, pero son los más condenables. Los más criticables. ¿Porque las cómplices? Claro, porque uno siempre tiene la posibilidad de rebelarse a lo que está mal. O tienes la posibilidad de decir no, yo no entro en eso, yo no colaboro con eso. Como decía el más lúcido de todos los cubanos, José Martí, decía que quien obedece órdenes de un gobierno, órdenes que son injustas, es un hombre sin honor. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo siempre, con Miami yo tengo muchas diferencias y les voy a seguir teniendo. Ahora, Miami puede contar conmigo siempre para la causa principal, porque la demás no tiene importancia. Tiene importancia, pero son, tiene mucha menos importancia que esta. Para la causa cubana yo siempre estoy en primera línea. Siempre estoy, aunque muchas veces he tenido que hacerlo en solitario porque no me han entendido. Y se lo dejo de tarea para la casa. ¿A ti te han atacado de ambas partes? Sí, sí, de ambas partes. A veces me recuerdo, tú me recuerdas a mí a veces. De verdad. Por un quijote bajado con todo el mundo. Te atacan de ambas partes. De ambas partes porque mucha gente no entiende. Entonces, tú no puedes dejar, tú estás haciendo tu trabajo. Pero además estás haciendo una buena causa, que es la causa de todo. Entonces la gente te empieza a acusar de oportunistas, que no, él no puede dejar de hacer tu trabajo. No, es de admirar que además le dedique tiempo a la causa principal. Igual que yo, yo canto y la gente, eso es para llenar el concierto. Esa es tu incapacidad. Esa es tu incapacidad porque si tú sabes el problema que tiene Cuba, a ti no se te ocurre decir semejante barbaridad. Es decir, que ya seas tú panadero, carpintero, cantante. Usted tiene que tener un espacio para denunciar una cosa que nos atañe a todos, que nos hace daño a todos. Exacto. Y yo empecé a ver tu programa al principio y me reí mucho porque ya tú me resultabas bien cómico, bien simpático desde que trabajaba con Alexis. Ajá, que es Carlos Reiko. Carlos Reiko. Me resultaba súper bien, ya sabía que tenía talento. Pero otro día vi que iba más allá y dije, wow, espérate que esto es genial. Esto es genial. E inclusive yo casi me voy de aquí de Miami por esas mismas cosas que tú estás diciendo. ¿Por qué te fuiste de Miami? Porque vi que era como una traición, vi que no había sentido lo que estaba pasando. Es decir, pasaron de un extremo a otro. Pasaron de un odio sin medida como era antes, que me pusieron una bomba en el primer concierto que había aquí, a una permisividad, a una complicidad espantosa con la gente. ¡Dale, extremo a otro! Esta locura, yo no puedo participar. Y yo sigo con mi lucha, porque yo nunca he tenido dudas. Yo fui a Cuba y seguí mi lucha. Es decir, hay gente que dice que no va a Cuba. No, una cosa es ir a Cuba. Ahora, si tú vas a Cuba y haces un programa como este, tú tienes doble mérito. Claro. Entonces, una cosa es ir a Cuba. A mí me encantaría ir a Cuba a hacer un programa como este, lo que pasa es que no tengo pasaporte. Una cosa es la gente que fuiste a Cuba. Sí fui a Cuba, pero lo fui a denunciar y a su cara. Y hice una carta en Cuba que yo la quería hacer desde allí, porque eso es un reto que me pongo yo mismo. Ahora, la gente empieza a hablar y digo, no, se lo dejo de tarea para la casa, usted verá quién soy yo. Porque tampoco puedes decirlo antes. Pero entonces, tú demuestras lo que eres en el devenir por la vida. Hay cosas que yo he tenido que hacer solo. Claro. He tenido que hacer solo. Te has tenido que enfrentar solo. Solo. Y yo, oye, tener principios no es fácil. Y mantenerlos. Yo he tenido, yo he tenido, claro, yo he tenido, esto cuesta mucho. Le pedimos principios a todo el mundo, pero esto cuesta mucho. Hay que hacerlo por convicción. Yo he tenido tiempos que no mandaba trabajo, ni aquí ni allá. Era porque era el principio y yo estaba con, y yo nunca había, yo nunca he traicionado a una causa cubana. Y muchos, y muchos, y muchos artistas, Manolín, que han usado tu música, que siguen usando tu música, que usan tus coros, que han venido, que forman parte de estas mismas gentes que criticamos. Tú, nunca, nunca te brindaron ni siquiera un respeto por tu trayectoria ni por tu música. Yo he sido un defensor. Yo me busco unos problemas aquí porque yo creía en el intercambio cultural, como crees tú también, en el de verdad. Entonces yo hacía mi gira a Europa y me encontraba con ellos, con todos, con todos en general. Gente zona, Alessandro Abreu, Bambán, todo el mundo. Todo el mundo hablaba conmigo y decía, tenemos que unirnos porque el intercambio sí sirvió. Y yo digo, si yo creo, yo soy un apasionado de estas cosas, de las cosas buenas, yo soy un apasionado. Y yo digo, yo voy a poner mi granito de arena, ustedes pongan el suyo. Y yo vine aquí, ustedes me vieron, están los videos por ahí, pero sáquenlos. Pero defendiendo el intercambio cultural, más allá del pensamiento de cada cual, defendiendo el intercambio cultural. Pero ellos allá no hicieron lo mismo, me dejaron solo, me traicionaron. Entonces, además, el colmo es que allá tenían miedo. Pero venían acá, y como yo estaba en Candela, también tenían miedo aquí. Hasta colaborar contigo. Entonces no salen de un miedo, no metes en otro. Se pueden ser tan cobardes, señores, se pueden ser tan traidores. ¿Te parece que son cobardes? Es la palabra que define a esta nueva generación de artistas. Hay miedo, hay miedo, hay cobardía, claro. Pero, es la secuela de lo mismo. Intereses. Hay secuelas de lo mismo. Una dictadura. Si no hubiese la dictadura, todo es la dictadura. Por eso es que tumbas la dictadura. Porque es el mal de todos los males. El mal mayor. Entonces, hay miedo, pero no puede ser... El miedo, yo lo consigo hasta, pero el hombre tiene que tener un pedacito así, que le quede, oye, te me voy a dar el lujo de esto. No, nada. Nada. Es una cosa que no, que es inadmisible. Entonces está bien, ten tu miedo, pero yo no me voy a calcar, yo te voy a denunciar. Tenlo tú, yo no tengo por qué tenerlo. Yo no te voy a denunciar. Y no me digas que me calle la bomba. No, yo te voy a denunciar. Tú que viviste la época en la que en Miami lo mismo ponían una bomba para impedir un concierto, que amenazaban. Y ves ahora lo que está pasando, ver el scratch este que sufrió Alexander el otro día en el aeropuerto por un cubano, y la gente dice, no, es otra ola que está despertando odio entre los cubanos. No, no, yo no veo en ningún momento que tú despiertes el odio. El odio está sembrado y lo han sembrado 60 años de una dictadura, que a la dictadura no le importa nada. Yo te digo que es ejercer el poder sin escrúpulos, a su conveniencia, y se van a pagar hijos con madre, madre, padre con hijo, amigos con amigos, vecinos con vecinos, eso es lo que ha hecho la Revolución. Y ha dividido a los cubanos en mil pedazos, gusano, traidor, escoria, escoria, lo ha dividido en mil pedazos. Entonces, no, eso es una locura quien te diga eso, es una ignorancia, es superficial decirte eso y es injusto. Bien, el problema está en que Miami y la gente dicen, no, yo no he cambiado nada, lo que pasa es que hay que estar con los tiempos, si no eres un loco. Cuando yo llegué aquí ponían bomba, me pusieron una a mí en mi primer concierto, si me pusieron una bomba, volvieron una puerta a 100 pedazos. Y cuando fueron a poner mi música, hubo, en el 98 fue, en el 98.3 hubo amenazas de bomba y hubo que evacuar la emisora. ¿Quién se atreve a poner a Miami? Nadie, por supuesto. Entonces, por ejemplo, para ir a un concierto de los bambás, la gente iba disfrazada como si fuera Halloween, para que no lo votaran detrás. Para que no descubrieran. Y tiraban piedras y todo, eso yo lo viví. Y yo, como yo soy una persona apegada a la justicia, yo rápido le hice a la guerra eso. Porque era un odio. Pero eso está mal. Era un odio, pero todo esto es otra cosa. Lo que hicimos contra Jaila, contra el concierto de Jaila. Para llegar ahí, dame un chance para llegar ahí. Entonces después, Miami, pasa el tiempo, Miami se democratiza. Se abre, se puede ser permisivo, se puede ser tolerante. Empieza a ver los artistas cubanos con frecuencia. Todos los programas de televisión, buena cobertura, grandes conciertos, los mejores escenarios, los grandes premios, Grammy, de todo, 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 todo. Grande suma de dinero que no le había ganado de estar aquí. Una emisora de radio. Una emisora de radio. Entonces ellos, entonces la tortilla se viró. Entonces empezaron a abusar ellos. Entonces, y respetando al exilio, hablando en malos términos, haciendo residencia y siguiendo trabajando para el gobierno cubano, diciendo uno que Miami es una mierda, el otro llevándose grandes cantidades de dinero ilegales, violando y respetando al exilio. Entonces, espérate, espérate, ya las cosas cambiaron. Y yo tengo que alzar mi voz contra eso. Porque el exilio ahora cambió, este movimiento no se parece a aquel, esto no es odio, esto es vergüenza, esto es justicia, esto es democrático. Tú, la prensa libre, representada por ti en este caso, hace un llamado, el alcalde con toda la autoridad que le dio, y el otro que se dio cuenta que tenía un razón los argumentos, suspendió el concierto, fue democráticamente. No hay nada, ni se tiró piedra, ni se ofendió a nadie. Esos son derechos democráticos, porque la gente tiene, en democracia, el pueblo tiene derecho a, y lo que se hizo fue el uso de ese derecho. Pero civilizadamente, es decir que esto yo lo apoyo, esto no se parece a aquello. Aquí lo que están fallando son ustedes. Y por eso lo digo, conmigo lo pueden contar, para eso. Como mismo le dije, ahora, ¿qué cambiaron los tiempos? Cambiaron los tiempos, y ya lo que están abusando son ustedes. Claro. Y entonces por eso es que el cambio, entonces uno tiene que estar de acuerdo con los tiempos. Yo soy apegado a la justicia, me gusta el equilibrio, es una cosa que nació conmigo. Me gusta la correspondencia, si amor con amor se paga, el amor y la amistad, para que sea amor y la amistad, tiene que ser recíproco. Estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Y el intercambio ya lo dice la palabra, es intercambio. Por las cartas que has hecho, ¿no se ha comunicado contigo ninguno de los afectados? No, porque yo cuando hablo, hablo con mucha moral. Yo soy muy sacrificado, yo me sacrifico mucho. Yo he dormido en la calle por mis principios. Tres principios no es fácil. Sí, yo sé. Ah, pues yo te mandé una... Yo sé. Te digo, prepárate para que te atanques por todas partes. La gente, hay muchos intereses. Cuando las peleas, cuando las batallas duran tiempo sin cristalizar, corre el riesgo de perderse, de corromperse. Porque el ser humano tiene un instinto de conservación que cuando las batallas no cristalizan, se prostituyen. Pasó con la guerrilla de Colombia. Ellos querían llegar al poder, no llegaron, empezaron a vender drogas, empezaron a vivir de problemas. Y a secuestrar y a matar y a acabar. No, pasó con Israel y Palestina. Están viviendo el problema cerrado de los palestinos porque reciben un móvil y ya se vio la causa. La cubana, gracias que no ha pasado del todo, pero estaba pasando. Casi tú viniste a frenarla porque se estaba prostituyendo la causa, se estaba perdiendo la causa. Sí, han inventado fake news en la televisión martírica. La gente estaba viviendo el problema ya porque es un instinto del ser humano, hay que pararlo. Porque cuando no cristaliza una causa, por un instinto de conservación, de supervivencia, la gente empieza a vivir del problema. Se prostituye. Y cuando empieza a vivir del problema se jodió la causa. Estoy de acuerdo contigo. ¿Entiendes? Entonces tú has venido a parar, por eso yo te doy mucho crédito. Gracias. Y te doy mucha importancia. Yo trato de denunciar lo de allá, lo de acá, lo que está mal. Y me da gracia. Y tienes que criticarlo todo porque el que tiene sentido de la justicia no puede ser de una parte. No, no, no. Y te he visto con gran moral y con gran vergüenza hacerlo. Y a mí me ha gustado mucho. Me ha y casi por eso estoy aquí. Me uno a tu causa y te apoyo. Entonces me da gracia que hay muchos que quieren que tú lo hagas a su manera, ¿no? Tú tienes que hacer tú. Bueno, hágalo, hágalo. No, porque hay gente que acepta la democracia pero mientras no me afecte a mí. Ajá, sí, sí. O sea, yo soy democrático con todo el mundo pero si hablas de mí entonces ya no quiero que hables. No, no, no es que lo hagas a su manera. Tú lo hagas a tu manera. Tú no puedes perder tu esencia, tu humor. La gente que tiene que tener la capacidad de saber cuando tú estás hablando en serio, cuando tú estás hablando en serio y cuando tú estás hablando en serio. Cuando tú estás bromeando, claro. Tú no estás, yo, yo, hay que saber cuando una persona tiene un arma, tú tienes un arma blanca, tú tienes un arma pura. No. Ah, un arma, yo tenía un arma. Un arma, no, claro. Un arma blanca. No, yo no estuviera aquí, yo no estuviera aquí. Bueno, porque tú le das posibilidades a la gente que venga aquí, tú no sirvas a nadie, se cierra la gente sola. Pues ellos no han venido, aquí no vino Jaila porque no quiso venir. Porque no quiso venir, ellos son. No ha venido gente de sola porque no le da la gana de dar la cara, no ha venido el chocar porque no le da la gana. Lo que sí es inadmisible es censurar, que eso lo hace la dictadura. Vetar. Aquí no, aquí la gente sola se veta. Aquí tú tienes, inclusive tú criticas a alguien y cuando haces la mínima cosa bien, tú la resaltas, que te he visto. Lo hago, mira Chocolate que dio un concierto. Con Chocolate dio el concierto el fin de semana en Blue Martini, el jueves pasado exactamente junto a Bianca. Y la gente, mira esto Manolín, la gente en pleno concierto empezó a gritar libertad, libertad, libertad. Hay un despertar. Hay un despertar en el público, en la juventud cubana, un compromiso con la libertad de Cuba. Está surgiendo. Y hay que darte mucho mérito. Te lo repito sin ningún hecho. Yo no sé guataquear. Yo me he buscado todos mis problemas en la vida porque yo no sé guataquear. Hay que darte mucho mérito. Y yo cuando, en cuanto a vídeos, espérate, que aquí hay algo interesante. Siempre, rápido, reacciones. Y tú que me dices, yo no, no, mira las cosas bien, mira las cosas bien. Porque es un programa que tiene una base de humor, es un programa, hay la gente. Otra cosa, el público cubano no está acostumbrado a vivir en democracia. Está acostumbrado a que el gobierno se meta en todo y que la prensa sea mojigata. Exactamente. Y no es así. Aquellos son los que están equivocados. El gobierno no se mete en esas cosas, es la prensa. Claro. Es la prensa la que se mete con los famosos, con los ricos. Porque si no fuera por la prensa, los famosos y los ricos abusaran. No, y los políticos. Y los políticos abusaran porque el gobierno se mete en lo que tiene que meter, en las cosas gubernamentales. Es la prensa de libertad que se mete. Si un artista famoso le dio golpe a la mujer, el mala persona no es él. No, no, no. Es un golpeador, claro. Eso, mira, somos seres humanos. Hay que tener paciencia para educar a la gente, el cubano, la libertad. Somos seres humanos. Es ese juego del escondido que hacen los comunistas. Eso es mentira. Esa no es la vida. Y cuando se cae el comunismo, te das cuenta que pasaban horrores. Esa no es la vida. No tengan pena. Yo no tengo pena en cometer un error y venir de aquí. Si Otavola dice una cosa mía que es mentira y no me interesa, lo ignoro. Si me interesa, lo aclaro. Claro. Si me hace daño, lo demando. Exacto. Y si es verdad, tengo que reconocerlo. Y darle las gracias. Porque si no dijera eso, ¿a dónde podría haber llegado yo por ese camino? Claro. Entonces me hizo mejor. Y cuando tú vienes aquí y lo reconoces, la gente te apoya más. Yo he dicho cosas tuyas que te han molestado. Yo creo que no. Yo creo que no. No, no. No, te he dado cuero y he jodido contigo. Me han dicho. Ah, sí, me han dicho. No, las veces que tú... Me han dicho. Pero yo estoy seguro que han sido desconocimientos. No, hijo de Dios. O malas informaciones. Han sido jodera. O a lo mejor tu opinión. Como el otro día dije que ahora que venías, espero que no te metieras abajo otro camión. No, pero tienes que seguir dándome chucho. Si yo cometo un reno, tienes que darme. Yo sí te voy a decir una cosa. O sea, yo puedo venir aquí y decirte, me tiré la pata. Claro. Claro. A ver, no se vive en libertad sin complejos. La libertad es así. O venir y decirme, estás equivocado y eso es buenísimo. Los récords aquí son públicos. Claro. Él no está descubriendo el agua tibia. Acostúmbrase a la libertad. La autoblada nos está brindando un servicio, de verdad, importante. Oye, gracias. De verdad nos está brindando un servicio. Lo veo así. La gente tiene que despreocuverse. Los malos son otros. No es él. Los malos son otros. Hay que dirigir las armas al target, de verdad. Hay un conductor que te atacó y tengo un amigo mío muy cómico que te sigue. Y dice, brother, tú tienes que... El amigo está enfrente. Tú no puedes dispararle a tu amigo hasta el lado para que se tiene un peor. Claro. Está bueno. Está bueno. No, el enemigo es que nosotros... Entonces, yo te digo que, de verdad, perfecto es nadie. Tú también eres criticable. Y el día que metes la pata, estoy seguro que tú tienes la capacidad de decir, metí la pata, me equivoqué. Claro, lo digo aquí a cada rato, cada vez que doy algo impreciso. Claro, claro. Y veo que hay amor en ti porque da la oportunidad a todo el mundo que venga aquí y se defienda y criticas a alguien. Pero si al otro día haces una cosa buena, tú... Es maravilloso. Porque eso es lo que queremos para los cubanos, caballeros. Queremos todo. Queremos que gente de zona, por ejemplo... Ah, me preguntaba sobre el... El escrache. Bueno, que quisiéramos nosotros que todo fuera correcto. No puede ser. Es una persona normal de la calle. No es un conductor de televisión. Y la persona, como sabemos, se expresa así. Bueno, lo que hizo el tipo fue que es reggaetón sin música. Ay, qué bueno está esto, reggaetón. Si le ponen música, no suena tan feo. Entonces... Es que no está muy diferente a lo que dice. No está muy diferente. Entonces casi en general era así. Si le ponen música, no suena tan feo. Pero fíjate que da casualidad que el grupo, que la gente que trabaja con gente de zona, está reportando el video como lenguaje inapropiado. Sí, el lenguaje inapropiado. Es verdad que es inapropiado. Pero bueno... Pero si el reggaetón es inapropiado. Pero el reggaetón es inapropiado. Yo he ido cosas peores. Claro. Cosas peores. Lo que pasa es con música. Es como si te echara vaselina. Pero es lo mismo. Entonces, pero bien. Lo importante es que se dio el caso. Y que es auténtico. Y que es leal. Y que vale. Lo que pasa es que yo prefiero que sea con argumentos. Porque no es lincharle sander. Es tratar de recuperarlo para acá. Pero tú crees que sea recuperable una persona que no da la cara. Que no dice la verdad. Ha dado mucho... Que va a una entrevista mentira. Decir mi abuela fue presa política un mes en Cuba. Sí, ha dado muchos... Se ha dado muchos... Ha dado muchas... Diferentes fallos. Es decir, por alguna falta... Sigue metiendo la pata. Hay ignorancia, hay doble moral, hay inconsciencia, hay indolencia. Pero de todas maneras, como sabemos, Que hay un mal mayor, que es la dictadura. Señores, siempre nos podemos olvidar de eso. Tenemos que tratar de recuperarlo más. Porque unos nos cuesta más trabajo, otros menos. Es decir, no es lincharlo. Es confrontarlo. Y siempre con los brazos abiertos. Alexander, piensa lo que estás haciendo. Alexander, ¿qué pasa? Hay unos miedos. Ellos me tienen a mí, por ejemplo, Aunque tú no lo digas públicamente, Porque son orgullosos. Ellos me tienen a mí como paradigma, en el sentido... Como ídolo. Como ídolo. Entonces, si saben el talento que tiene Manolín, Que nosotros somos seguidores de él, Y le ha pasado lo que ha pasado, Porque renunció a Cuba. Dime tú si nosotros renunciamos allá. Porque pasa algo, señores. Y quiero aprovechar tu audiencia para decirlo. Cuando los cubanos denuncian al gobierno cubano, A los gobiernos cubanos, Allá el gobierno primario, Lo primero que hace es desaparecerlo de los medios. E impone a otro. Coge a otro que usted es y lo impone. Entonces, deja... Ya se sacrificó. O supongamos que dio el paso a gente de Venezuela y se sacrificó. Ya deja de... Para el exilio, deja de ser atractivo. Porque ya no está pegado en Cuba. Entonces empieza a ser atractivo aquel que la dictadura pegó. Y estamos trabajando con la dictadura. Pero Manolín, En Venezuela no necesita el escenario cubano. Sí lo necesita. Tiene el mundo entero a sus pies. No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. No, no es que sea mentira. Es que no es así. Todos los artistas necesitan su... Su gente. Su mercado natural, que es tu país. Alejandro Sanz, es España. Su base. Pero Rocío Durcal triunfó en México y España nunca le... No importa. También, esos son casos aislados. Pero en el caso, pero siempre es importante. No quiere decir que le haga falta. Sí, tú tienes razón de ese punto. Pero la base, tu mercado natural, que es de gente zona Cuba, Mientras más, mientras mejor esté disponible. Por ejemplo, que yo tenga la posibilidad de hacer ese concierto que hicieron. Eso le con la imagen se levanta. Pero tú, por ejemplo, Manolín, que tú que estuviste en lo máximo de la popularidad y la fama dentro de la isla. Sí. Tú que fuiste un... Tú cambiaste la salsa, tú rompiste todo. Tú fuiste un rompimiento dentro del cancionero cubano, de la música cubana. Tú llegaste y desajustaste todo. Yo me acuerdo que en la época en la que tú eras el número uno, pegado, pegado, pegado. Te odiaban los salseros tradicionales, te detestaban, te hacían la guerra, te hacían brujería, te hacían de todo. El problema es que imagínate que en el país de la música, de los grandes músicos, venir un médico, soy médico, y acabar con todo. Pero es que es como... Pero está bien, la escuela existe y eso, pero con la naturaleza. Pero también te llega... Pero con la naturaleza no se puede. No, y la gente, el gusto de la gente... Y yo quiero cosas de la naturaleza. Te llegó algún momento la seguridad, te llegaron los... No, yo fui... Los jerarcas decirte, tienes que colaborar con nosotros, a esto, a aquello. Yo te voy a decir una cosa. Yo no presumo de eso porque yo lo trabajo por convicción de niño y yo he sido así. Yo no he sido... Para mí no es difícil hacer esto. Es normal en mí, entiendes. Por eso digo que por eso mi vida es fácil. Yo le digo a ellos siempre lo que pienso. No, no, no. Arriba de la bola se convirtió en un himno en Cuba. Dicen que es el disco que más disco ha vendido en la historia del CD en Cuba. Lo sabe de saber que me lo dijo a mí mismo él. Bro, tú eres el que más disco ha vendido en la historia del CD en Cuba. En el país de la música. Tú eres el que más lo dijo. Tú eres nuestro Julio Iglesias. Entonces... Eres nuestro Julio Iglesias que ha vendido todo. Dentro de Cuba. Sí, dentro de Cuba. Entonces, ha sido un fenómeno que se le fue las manos al gobierno. Entonces trataron de... Por ejemplo, yo llegué una vez de una gira y encuentro a Fidel hablando. ¿Por qué este país? Y atrás, ahora soy el rey si te gusta ver. Y yo digo, guau. Por primera vez en la vida cogían a un músico de la música popular porque eso era de Silvio Pablo y Sara González. Y entonces me llamaron. La juventud era Vicky. ¿Vicky? ¿Ten cuenta Vicky? Y me llamaron para que hiciera una versión de Arriba a la Bola con Fidel y dije, no, no, no puedo hacer eso. Y se ofendieron. Pero ¿cómo? Y tú te llamaron a la Revolución y le digo, no, 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 no es tan así. O sea que puedes decir que no como artista dentro de Cuba. Sí, pues pago un precio pero puedes hacerlo. Está bien, pero puedes hacerlo. Yo lo hice. ¿Puedes hacerlo? Yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice. Y él no. Eso es imposible. Puedes decirme eso. Ese es mi número emblemático. Y él no lo desvirtuó. ¿Cómo que haces de virtuarlo? Decías de virtuarlo. Inclusive yo te podía hacer un número que hable de eso. Pero yo, en ese momento, yo no... Yo ni pensaba irme de Cuba. Yo era como todos los cubanos. Pero siempre tuve personalidad. Le dije, no, yo no puedo hacer eso. Y se ofendieron. Si tú te llegas a la Revolución, tú te llegas a la Revolución, le digo, no, eso es mentira. Eso es mentira. Y recuerdo que le dije, mira, si todos fuéramos gracias a la Revolución, hubiese un Sotomayor por CDR. Hay uno solo. Nació en Limónal para que nazca otro. Y efectivamente no ha nacido más ninguno. Exactamente. Entonces, algún mérito tiene la naturaleza, algún mérito tiene mi mamá y mi papá. Me acuerdo que no me puse ni ejemplo de el Sotomayor. Si fuera la Revolución hubiera uno por CDR. Porque eso es fácil de hacer, ustedes lo hacen. Pero tú que lo vives, tú que lo viviste en algún momento, entonces tú eres ejemplo vivo de que un artista puede decir, por ejemplo, gente de zona. En el caso de cuando le dicen, saluda a Canel. No, él puede no hacerlo. Y él puede no hacerlo. Él puede no hacerlo y tendrá sus consecuencias, pero él puede no hacerlo. Bien, la ilusión, no le pusieron una pistola en la cabeza. Eso no. Yo lo hice, yo no lo hice. Por ejemplo, yo nunca fui todo. Yo era el artista más pegado a Cuba. Y Fidel hacía una fiesta a fin de año con todos los artistas. Yo nunca fui ninguna. Te invitaban y no fui. Y por eso fue el Calle Malata que mandó prohibir. Pero yo no fui. Yo no fui nunca. No hay nadie que pueda sacar por ahí, por a mí, reto a quien tenga un video, una foto, yo con Fidel. No existe. O sea, en el acto este que Jaila le da el beso a Fidel y le dice gracias por existir. Eso lo hizo ella porque a veces es oportunismo. Porque es una manera. En Cuba, por ejemplo, Jaila, por ejemplo, Jaila. O sea, yo revolucioné. Dicen lo que saben, Juan Formel y todo eso, que lo mío fue una revolución con la música. Lo hiciste. Y era el artista que más dinero en los 90 le aportaba al país. En conciertos, en ventas de discos, en discos, en otras zonas. A mí nunca me dieron ni un cuarto. Yo viví rentado siempre. Jaila no tiene esos antecedentes. Jaila dijo, Fidel queriendo el duelo y le dieron una casa. Es decir, es decir, es decir, la gente sabe en Cuba que elogiando al dictador se consigue más que trabajando como un mulo. Y por eso lo hacen. Es una doble moral que viene de una realidad dura de una dictadura. Y por eso lo hacen. Y por eso esa conducta hay que criticarla. Porque el daño existe, pero tú tienes la lección de no hacerlo. Claro. De no hacerlo, ¿ok? Y lo hizo. Está la posibilidad de decir no. Ahora vamos a darle otra casa ahora. Entonces, porque ahí todo es. Entonces, es decir, que en Cuba se consigue más guataqueando y chivateando que trabajando. Es una locura. Es una finca. Elogia al amo y te puede reportar una casa, un carro, un eso. Pero entonces no vengas aquí a trabajar. Entonces no vengas. Quedarte elogiando al amo siempre. Siempre. Y nosotros tenemos el derecho aquí de denunciarlo y decirlo. Y con amor, porque no vamos a hacer lo que ellos hacen. No te vamos a vetar. Aquí tú hablas de ellos. Es la promoción que tú le das a ellos. No, no, no tiramos ni un huevo en la puerta. No, no. Y todo recién promoción y todo recién cobertura. Lo que no están preparados para vivir en libertad son ustedes. Exactamente. Porque ahora le estamos dando un servicio que no tiene dinero con qué pagarlo. Una promoción que vale. Si les cobro a todos. Les cubre toda la gira. Por favor, cúbremelo a mí y a los que están aquí. Por favor, y priorízame a los cubanos que están aquí. Los artistas que están aquí, que son geniales. Mira, a Mauri Gutiérrez, a Albita, a Carlos Manuel, que está perdido por ahí. Que, por favor, yo tengo que hacer una sección. Vamos a empezar. A la sección, pedacito. Vamos a empezar ahora mismo. Manolín se presenta hoy como ayer. Porque esa gente, esa gente, dejaron su familia. Sí, rompieron de verdad con el régimen, de verdad. Sí, de verdad. Su país. Lo que cuesta, lo que cuesta perder tu mercado natural. Entonces, dejan de sonarte importante aquí. Y te empiezan a sonar los que están allá. Pero estamos, estamos, pero si te empiezan a sonar, estamos en función de la dictadura. Porque la dictadura allí lo decide todo. El que suena, el que no suena. La dictadura le da a todos los, a Bambam, a Abre Primera, a Jaila, a gente, a todo el mundo que va allí, que pedereza a sus empresas. Le da su dinero para el disco, año tras año. Le hace su gira por el mundo. Todo. Nosotros no. Nosotros tenemos que pagar la renta, el carro, los seguros, el disco. Todos tenemos que pagárnoslo. ¿Entiendes? Entonces, además, el exilio le pone los oídos a los que están allá. Su dinero a los que están allá. Es León Pamono y el Mono Marrado. No, señores. Vamos a despertar. Vamos a despertar. Si gente de zona se queda, les va a pasar lo mismo. No pueden traicionarlo y tener que seguir apoyándolo. No pueden decirle, mira, se quedó sin gasolina, no tiene talento. No. Porque perdió su mercado natural. Porque denunció al gobierno y el gobierno lo quitó allá. ¿Y qué pasa? Otra cosa que quiero decir a la gente que no lo sabe. Casi todos los empresarios del mundo son de izquierda. Y están en confabulación con el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque tienen novia de 20 años allá. A poner de 15, para no me acuse. De 20 años allá, tienen intereses allá y no quieren buscar ese programa. Y una vez que te quedan en Miami, te quitan de todo, de todas partes. Por eso la protesta que hicimos frente a Estudio 60 no fue justamente solamente por Jaila. Fue también contra los empresarios que deciden apostar por esos artistas. Porque si no existiera un empresario que dice, yo te voy a comprar tu gira, ¿no se pueden presentar? Me dijo Isabel Delgado antes de irse. Manolín, me voy. Le digo, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tú llevas aquí? Y yo iba como aquí. ¿Cómo te insiste? Tú eres un campeón. ¿Cuándo regresó antes de regresar? Allá el día antes de irse para Cuba. ¿Cómo tú has podido sobrevivir? Le digo, brother, es muy difícil, pero yo no tengo más. Esa es mi naturaleza. Y me dijo, bro, yo no. Venir para Miami, ser artista cubano, famosos, y venir para Miami es como morirse. Le digo, ¿de verdad? Y yo te diría eso. Dice, mira, te quitan en Cuba, no te ponen aquí, y todos los empresarios ya te eliminan, no cuentan contigo. Yo he llamado a empresarios. No apuestan por el que está aquí. No, ya, no he llamado a empresarios. Dice Isaac, me llamo a empresarios aquí. Oye, brother, a Italia, a Francia. Mira, me dijeron que tú te fuiste para Miami. Sí, pero no me muestro. Claro. Si yo haciendo música y sigo con el disco. Y sigo con el mismo talento y sigo sonando igual. ¿Qué pasa, qué pasa? Acuérdate que la dictadura chantajea a todo el mundo. Cuba tiene unos brazos largos. Muy largos. ¿Por qué? Porque ese fue Fidel. Fidel era un genio. Fidel era un genio. Del mal, pero un genio. Fidel no era cualquier cosa. Fidel era un genio. Y Fidel hizo una cosa mundial. Mundial, mundial. Tiene unos brazos largos por todo el mundo. Eso es increíble. O sea, muerto, todavía le dicen viva. Lo que le grosso, hombre, es increíble. Ese tipo era un genio para que no se equivoque, que no estábamos lidiando con cualquier cosa. Eso no es ni Evo. Eso son de juguetes. Fidel era un genio. Y lo que hizo Fidel ramificó que tiene un alcance que todavía está muerto y todavía le funciona. Y todo lo que está funcionando, gracias a lo que él creó, porque tiene una mentalidad más lévola de esa, más caro, pero era un genio. Entonces, los empresarios de por allá no quieren buscarse problemas. En Europa son muy de izquierda también. ¿Te buscaste problemas cuando estuviste en España? No, yo hacía antes 40 conciertos y ahora hago como 15 o 10. No, y cuidado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te eliminan completo. Y estuviste, este tiempo que estuviste ahora. ¿Qué pasa? Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Yo me busco la vida. Yo soy una cosa... Yo tampoco soy fácil. Si fiel no es fácil, yo tampoco. Yo me busco la vida. Tú también eres un genio. Yo estoy ocho. Entonces, mira. ¿Qué pasa? Que el chantaje con todo el mundo. Por ejemplo, tú eres empresario, pero hay más empresarios. Y tú quieres llevar a Bambam y a Bane Primera porque son los que más dan. ¿Qué hace el gobierno? Ah, tú llevaste a Manolín, ahora le doy a Bambam a otro. Y entonces te chantaje. Y tú lo que dices, mejor no traigo a Manolín, no traigo a Guichirino. Guichirino, dije una verdad. Si Guichirino no hubiese enfrentado al gobierno, fueran muy famosos mundialmente. Eso lo dijo aquí. Si no le ha costado eso, cuesta. Yo sé que cuesta. Y sobre todo en América Latina también. En América Latina hay mucha izquierda. Mucha, mucha, mucha. Cuesta tanto que yo estoy seguro que hay gente de zona, además de ignorancia, además de WMAR, además hay un miedo por la experiencia que he vivido. Por eso le llamo a la comunidad cubana. Vamos a unirnos, señores. Los artistas que se quedan aquí pagan un precio muy grande y muy alto. Tomen conciencia de eso. Está el gusto, es mental, pero también está la vergüenza. Es decir, ¿con quién yo me críe? ¿Cuál es mi artista? Yo lo tengo por el gusto. Silvio Rodríguez, me gusta su música, sigue siendo un genio, pero yo por vergüenza no puedo apoyarlo. Ni ir a un concierto y pagar dos kilos, ni nada. No. ¿No es que la manera? Yo tengo aquí, ¿sabes quién? A uno que también es un monstruo que está fuera de la liga, se llama Mauri Gutiérrez. ¿Entiendes? Que es un monstruo y es tremendo cantar, tremendo cantar autores. Tenemos que cerrarnos. No es concebible que se postule, que estuvo aquí, ¿cómo se llama ella? María Elvira. María Elvira. Tenemos que apoyar a María Elvira, caballero. No es que estamos perdiendo como comunidad escaños políticos, estamos perdiendo reputación, estamos perdiendo vergüenza. ¿Para qué vinimos para acá? Claro. Si se postula, ¿cómo es posible que Marco Río se postule? Y los cubanos todos nos votemos por él. Antiguamente, la comunidad, nada más por ser cubano, votaba. No, 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 hay que dejarse de locura. Nosotros vinimos para acá, tú te puedes venir para acá para estar apoyando a aquello, ya te hubieras quedado allá. Vas a venir para acá y vas a por allá, aquello, no. Convénzanse de una cosa. El capitalismo no es fácil, es duro. Pero no hay nada peor que una dictadura, señores. Exacto. La democracia es imprescindible. Inclusive ni el socialismo. Hay países de Europa socialistas con mercado libre y con democracia. Lo que es inadmisible es la falta de democracia. ¿Entiendes? La democracia es imprescindible. La falta de libertad. La falta de libertad es la esencia del hombre. Olvídese de eso, Martí, el más lúcido cubano, dijo, no existe país, no existe proceso justo ni humano, sino parte de respetar la libertad del hombre. No existe. Todas las libertades, claro. ¿Entiendes? Entonces, convenzanse de una cosa. Hay gente con dudas que si aquello es mejor. Porque a veces dicen, no, señores. No. No, pero es que también, ¿qué pasa? Que la gente, Manolín, la gente que nació, la gente que lo vivió, la gente que no sabe, que no conoce otra cosa, viene aquí y lo único que hace es compararse todo el tiempo. Por lo menos los tres primeros años, el tomate en Cuba sabía mejor, el puerco sabe mejor en Cuba, el pan era más rico en Cuba. Entonces tú dices, pero ven acá, pero ¿cómo es posible que el tomate te sepa mejor? No, pero tú viniste aquí a probar los alimentos, tú viniste aquí por unas reales. No se engañen. Ah, los que dicen, yo vine por economía, eso es mentira, no se engañen. Dice Martí, el más lúcido cubano. A ver, lean a Martí, que ese es más sensato. Hoy viniste Martíano. Sí, no, yo soy Martíano. Ya, ok. Dice Martí, el hombre ama la libertad sin saber que la ama y anda empujado de ella y huyendo de donde no la hay. ¡Epa! No se engañen más, no se engañen. Aquí no hay ningún hecho económico. La libertad es una cosa que cuando no la hay te vas hasta inconscientemente. No se engañen más. Asuman que hay una dictadura que tenemos que cambiarla nosotros. Tenemos que tumbarla definitivamente. Y qué pasa, que yo sí llamo, yo sí tengo mi concepto de que de una dictadura todos somos víctimas. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, la misma capacidad, el mismo carácter, la misma vergüenza. De la familia, por la crianza, por lo que le ha tocado. Todo el que podamos recuperar para acá, porque eso es lo que queremos para todos. Yo, tú, él acaba de hacer una canción, acaba de hacer declaraciones. ¿Y entiendes? Y te parece también rescatable. Claro, claro, todo el que... Porque quiero decirte, la mentira puede caminar mil años. La verdad es un día. La alcanza. Todo pasa en un día. Tú dices, pero cómo va... Si es todo eso que te parece imposible, pasa en un día. Es lo que yo le digo a la gente, estos 60 años de dictadura... En un día se cae. En 10 minutos que el pueblo decida tomar el control, uno va a decir, caballeros, hemos perdido 60 años por no hacer lo que tenemos que hacer. Claro, claro, claro. Así mismo es, la verdad es un... ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a ver a Manolín a Hoy como ayer, al nuevo Hoy como ayer. ¿Cuándo te presentas, Manolín? Me presento el viernes 22. Ok, ¿y este viernes? Este viernes 22. Este viernes 22 en Hoy como ayer. Hoy como ayer es como si fuera el New Morning de Paris. El New Morning de Paris es un lugar muy modesto, pero tiene una historia increíble. Pero ya pasaba Frank Sinatra, Night King Cole. Hoy como ayer es el lugar nocturno para conciertos con más esencia, con más historia. Yo le digo que es el New Morning de Miami. No, mira, tienes razón. El viernes 22 estoy ahí para te enviar de lo bueno. Rico. Rico. Vas a descargar con la gente como tú acostumbras a hacer. No, los conciertos míos son una fiesta, son una fiesta realmente. Son una fiesta de pasarla bien y de buena energía y de buena vibra. ¿Y te regresas a España, a Europa? Yo vivo en España. Yo siempre he querido vivir en España. Ok. A mí me une Miami, la causa de Miami, mi gente y eso. Y cuenten conmigo que voy a estar con ustedes siempre para la causa cubana. Lo sigo y estoy comprometido con eso. Cuenten conmigo siempre. Me gusta vivir en Europa. No sé si en Tampán me encanta vivir en Europa. Es mi medio, mi hábitat natural. Estás mejor allá. Te veo más joven, te veo más feliz, te veo más relajado. Me gusta París, me gusta Londres, me gusta... Soy de allí, no sé. A mí me gusta el frío. Un cubano es eso, no sé. Está bien. Me gusta el frío. O te veo con otro look. Me gusta otro caminito. Un autobrú. Me gusta el frío. Pero esta es mi casa, mi segunda casa. Y cuenten conmigo para la causa cubana, que no soy indiferente a ella. Estoy comprometido. Te tengo que agradecer la felicidad. Quería agradecer la felicidad. Tú estás brindando un servicio que ojalá que la gente empiece a darse más cuenta. Estás brindando un servicio. No puedes dejar de hacer humor. No puedes dejar de hacernos reír. Porque está implícito en ti. Trato de no. A veces me pongo Mariana Garzales. ¿Qué coño? No cambies, no cambies, no cambies. No cambies, hermano. Y hazlo con amor para todos los buenos. Es por todos y por el bien de todos. Ahí está. Martín, desde el principio hasta el final. Usted vaya a disfrutar de Manolín en el medio del médico de la salsa este viernes 22 en hoy como ayer. Todos los temas arriba a la bola, abajo a la bola. Ah, la calentura. Es el último tema. Tengo un tema que se llama Y Nada Más, que lo voy a estrenar allí. Y va a ser una noche. Ya todos mis amigos me han llamado que van. Espero que pasen la fuerza. ¿Tú eres Eva Nueva en Europa y eso? Tengo... Yo soy... Tú eres un jeboso del carajo, Manolín. No, no es eso. Sí, Manolín. No digas que no. Tú tienes tu reguero de jeba por ahí. He sido, he sido. Estás más tranquilo. Ya estoy más tranquilo. Pero yo soy un admirador de la belleza femenina. Yo sé. Porque no voy a decir más. Y cuando estoy soltero como ahora me doy lujos, me doy gustos. Ok. Pero no soy... Yo no soy perfecto. Tengo una cantidad de efectos del carajo. Pero soy sincero. Soy buena gente. Ya, ya. Siempre las jóvenes que tú te gustan. ¿Eh? Más jóvenes que tú te gustan. Las titis... Es que las... Las señoras no te gustan. No, sí, no, sí. También. No, 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 no. No discrimino. Yo no discrimino color, no discrimino... Aunque siempre he tenido una... Dice mi mamá que cuando pasaba una rubia. Yo era chiquitico y me llevaba así por la mano y pasaba una rubia. Y tenía que así. ¡Niño, mira para adelante! Tú mirabas. Y es verdad que siempre estaba... La rubia me llamaba la atención. Pero también me he enamorado de una negra preciosa. Maravillosa. No, estaba en la negra. Yo era de una negra aquí en... En aquí en Miami. No había una negra esa americana que es solo lo más grande del mundo. Porque cuando los negros dicen a ser bonitos se acabó. ¡Es maravilloso! Entonces yo le decía, yo me quiero casar contigo. Y decía, ¡qué lindo, qué lindo! Y un día... Va a caminar. Parecía una princesa. Y me la encuentro en el pasillo. Y le voy a dar un beso. Y me da así. Y cuando miro para atrás. Había un rubio de seis pies así mirándola. ¡Ah! Un raro de... No es para mí. No es para mí. No podía ni competir con el rubio. Bueno, pues. Vamos a competir con Manolín. En Hoy como ayer este 22. Toda la rubia. Toda. Toda la muñeca. Las tigreñas. Las mulatas. Las mulatas. Todo el mundo a gozar con Manolín. Oye, ¿por qué tú no vas para allá, chico? Voy para allá. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar un ratico por... Hoy como ayer. Nuevo Hoy como ayer. Viernes 22. Manolín, el médico de la salsa. Gracias, papá. No, gracias a ti. Gracias por las cartas. Gracias por las cartas. Vamos. Vamos. Vamos.